Producido en Vigo, el nuevo Peugeot 2008 vuelve a marcar la diferencia en el segmento subcompacto con una estética dinámica y contemporánea, tecnologías avanzadas y la presencia de una versión 100% eléctrica. Decir nuevo 2008 es decir tecnología desde Vigo para todo el mundo y hoy vamos a probarlo con un invitado de lujo, el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Bueno, alcalde, vamos a probar el mini. Vamos a probarlo. ¿Se atreve o no? Sí, sí que me atrevo, claro, es un cochazo. Esto es un cochazo. Vamos allá. Vamos a asegurarlo. Sí, ahora ya. Hay que ponerse siempre el cinturón. Pasamos, un poquito para adelante. Para atrás. Para atrás, le damos. Ahí está, perfecto. Y ahora el coche ya está para andar. Significa que ya tenemos el coche listo. Para andar. Si le quito el freno, andamos en él, espera que este señor lo va a pasar por delante y vamos a tratar de dejarlo pasar. Claro. Porque es tono de automóvil, no es tono de peatones, pero en fin. Pero hay que, dicen que hay que coaritar, ¿no, alcalde? Sí, sí, sí. Y facilitarle siempre al... Y vamos a meternos en él. Si le cogió, alcalde, el tato a la movilidad hace tantos años, ya con un eléctrico. Porque usted ya probó un coche, ya usó muchísimo un coche eléctrico de Estelantes. Sí, mi coche eléctrico, mi coche oficial, desde el año 2011, ya es un coche eléctrico. Es una sensación extraordinaria, extraordinaria. Yo llevo conduciendo desde que tenía 20 años, ¿no? Déjame que te diga, nunca conduje nada así, nunca. Mi coche es un coche todavía manual y de cambios manuales. Y esta sensación, primero, no hay ruido. El ruido es el de las ruedas contra el asfalto. La rodadura, sí. La rodadura. Segundo, vas aquí cómodamente sentado, llevas aquí la situación y vas sintiendo que es una dimensión de confort. Es una dimensión del gusto de conducir. Es mucho más que movilidad. No estresa este coche. Nada, nada, nada. Si es un coche eléctrico, no... Calma, calma. Pues aquí, efectivamente. El coche oficial del ayuntamiento es un DS. Y claro, lo conozco de ir de pasajero, como es natural. Pero yo no había conducido nunca. Conduje, y contigo también, aquel eléctrico 100% pequeñito. Pero era otra cosa. Esto es una delicia. Yo creo que Vigo es una de las ciudades, a día de hoy, que más está avanzando en la movilidad. Porque ya empezó usted hace muchos años facilitando la movilidad para las motos, ¿no? Tan importante. Sí, sí. Es decir, yo me empeñé mucho en que hubiera muchas motos, porque fíjate que reprise tiene. Tiene reprise. Tiene reprise. Son unos coches. Pero fíjese usted que la gente ahora no concebiría Vigo sin esos ascensores y sin esas rampas. Sí. Y al principio era una cosa muy rara. Sí, al principio... Pero ahora todo el mundo las quiere en su zona. Al principio era aquello que decía, bueno, el alcalde está loco, está poniendo ascensores en la calle, rampas. Bueno, las rampas de la Gran Vía las usan cada día más de 20.000 personas. Yo soy uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Yo uso para subir para casa mucho la rampa de Gran Vía. Exacto, porque subimos por ahí y después vamos en llano. Claro. Y subimos la cuesta que nos lleva a la rampa y después ya te vas por las calles transversales. Es fantástico el coche. Es fantástico. Y vas por un llano total. Y claro, hoy mismo, fíjate, hace un ratito vengo de inaugurar unas escaleras mecánicas. En Rua Taruda, allá al lado de un colegio, mil chicos y chicas suben por allí todos los días con sus papás y sus mamás. Y es una nueva dimensión también de entender una ciudad y entender la movilidad en la ciudad a través de... Tengo tendencia al pie izquierdo. Claro, pero hay que echarlo para atrás. Sí, sí, sí. Hay que irlo, llevarlo. Pero tengo que pensar. Tengo que pensar al izquierdo. Claro, mentalizado el pie para atrás, ¿no? Incluso los que tienen que usar mucho un coche eléctrico a veces se descalzan al pie izquierdo. Puede ser. Para no tener esa tentación, ¿no? Claro. Hay otro tema también, alcalde, que la gente está preocupada. Y yo creo que tenemos que mandar, aprovechando, un mensaje quizás de calma y tranquilidad. Porque como en Vigo se suelen hacer las cosas con coherencia, las zonas de bajas emisiones que tanto están preocupando a la gente. Bueno, yo ahí tengo una dimensión sobre eso. Son muy importantes. Hay que hacerlas. Pero yo creo que Europa no acertó en el modelo. Porque claro, el modelo de las zonas de bajas emisiones no permite que los coches... Mi coche no podrá entrar en una zona de baja emisión. Claro. Porque es un coche que tiene una cierta antigüedad y por tanto no puede entrar. Vale. Yo lo cambiaré y no pasa nada que tengo un nivel de renta que me lo permite, como es natural, ¿no? Pero hay mucha gente que no puede. Entonces Europa tiene que complementar las zonas de bajas emisiones con ayudas para que se pueda producir el cambio del automóvil. Porque a mí me parece que es injusto que tú puedas entrar en unas zonas o no dependiendo de tu nivel de renta. Claro. Es injusto. Si tú puedes comprar un coche así, entras. Y si no, no entras. La cuestión es, oiga, vamos a hacer posible que la mayor parte de la gente pueda tener un coche como este que tú y yo estamos probando hoy. Y esto va a ser el futuro, claro. Claro, los siguientes cambios de automóvil de todo el mundo, pues los vamos a hacer a automóviles así. Pero claro, hasta que se va produciendo ese cambio, me decía una chica joven, alcalde, es que yo tengo un coche que es de tal año, no puedo entrar en el centro y mi trabajo con lo que me pagan no me permite por ahora comprarme un coche eléctrico que cuesta X dinero. Entonces Europa tiene que apoyar el cambio de coche, tiene que hacer una política de medio ambiente que es apoyar el cambio de coche para que a través de eso podamos utilizar las zonas de bajas emisiones porque todo el mundo tenga automóvil así. Yo creo que eso falta. Dicho eso, todo va a ser zona de bajas emisiones. Dentro de 15 años las ciudades son enteras zonas de bajas emisiones porque nos lo pide el medio ambiente. Claro. Entonces todo el mundo tendrá que tener, yo recomiendo este coche. Bueno, pero tenemos carril bici, tenemos escaleras, tenemos rampas, tenemos ascensores. En Vigo no tendremos mucho problema. El que protesta es porque está enfadado con la vida. Sin duda. Hay que hablarlo así de claro. Sí, yo creo que en Vigo efectivamente el sistema de movilidad que tenemos, un buen sistema de autobuses urbanos, que también tienen cero emisiones, lo tenemos bien actualizado. Bueno, ahora hay que seguir entrando en la modernidad. Y hay que tener las motos que vayan siendo cada vez más eléctricas y los automóviles que ya tendremos que venir a este modelo de este coche tan excepcional. Bueno, estoy encantado con este coche. Un made in Vigo para todo el mundo. Ya me lo voy a comprar. Ya me lo voy a comprar. Un made in Vigo para todo el mundo. Sí, señor. Exportamos tantas cosas desde Vigo, aparte de talento, ¿no? Pero después cosas que se fabrican también, ¿no? Sí. Fíjate, hoy esta empresa, ¿no? Que antes era Indugasa, después GKN Driveline, produce piezas de automóviles. ¿Este coche las lleva? Sí, sí, claro. Este coche lleva transmisiones hechas por GKN que dan la vuelta al mundo. Y por tanto, claro, nosotros somos factores dinamizadores desde Vigo de la movilidad. Y de la movilidad en las condiciones que queremos tenerla, la movilidad con emisión cero de gases efecto invernadero y cuestiones así. Y tenemos que seguir siendo vanguardia de la automoción y siendo vanguardia de la movilidad ecológica y respetuosa con el medio ambiente. Bueno, hay otra cosa, alcalde. Este coche también lleva luz LED matricial. No podían faltar las luces LED en un coche made in Vigo. Me encanta. Digo yo, lo de LED matricial me dejó un poco choqueado porque no sé lo que es. Yo le voy a contar. El LED matricial es una luz que va el coche, lee la carretera, lee los obstáculos que se va encontrando con unas cámaras que lleva aquí y entonces va moviendo la luz. Ahí sí. O sea, va moviendo la luz, la baja, la sube para no molestar al que viene de frente y todo eso. Eso es la luz matricial. Pionera también en este segmento de... Alguien me decía un coche similar a este. Me decía que las luces largas se no las podía poner, las ponía el coche. Pero aparte, después, al ser LED matricial, es eso, va las zonas oscuras de la carretera, las va leyendo. Entonces, si detecta peatones o si detecta un coche delante, un coche de frente, la baja, la sube. O sea, no es como antiguamente aquel famoso tiburón también de Citroën que giraban con las ruedas. Que ya era... Giraban con las ruedas. Pues hay que sacar tiempo también. Y aquí en el medio de un parque. Porque digo yo, el tiempo de usted, le agradecemos ahora. Tenemos que decirle a los espectadores que estamos en las horas de comida del alcalde de Vivo. Se ha sacado tiempo en la hora de comida para venir a conocer este coche, hacer este reportaje. Y la verdad es que estoy encantado. Pero además, fíjate, estamos haciendo una cosa, reflexionándolo. Porque estamos en el castro, esto es un parque, esto es todo naturaleza. Y nosotros estamos circulando con un coche que también es naturaleza. Claro. Porque no tiene emisiones de gas efecto invernadero, no hace ruido. Electricidad 100% renovable, porque en Vigo cuando cargas este coche, la electricidad que usas es toda, 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 de fuentes renovables. Entonces, compramos electricidad ecológica, que pagar un poquito más, pero lo pagamos y lo pagamos con agrado. Y por tanto, esto es una combinación perfecta. Claro, y yo creo que a todo hay que acostumbrarse. Porque fíjese usted, cuando se instauró hace dos, tres años, lo del centro de las ciudades a 20, 30, también nos volvíamos locos. Y ahora nosotros llevamos charlando plácidamente a una media de 20 kilómetros por hora. Claro, que es la que tenemos que hacer aquí. Que es la que tenemos que ir a 20 por hora. Que esto es fantástico. Y al final, a todo hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Y el 30 por hora en la ciudad pasa lo mismo y nadie, nadie ahora se preocupa ni salen esas multas de radar que la gente decía, es que la gente va a 90, 100. No, no es cierto. La gente ya no va a 90, 100. La gente se adapta maravillosamente bien. Claro, o sea que... Siempre hay algunos... Hombre, claro. ...anticentes que tardan un poquito más en entenderlo. Pero bueno, eso se aprende. Pero eso es la... La minoría, muy minoría. Siempre hay alguien que tarda más en entender la norma, la regla y lo conveniente. Pero la ciudadanía lo acepta y lo acepta maravillosamente. Y estas zonas que tienes que ir a 20, 30 kilómetros de 20, que en mi lo tenemos bastantes, los automóviles las respetan. Bueno, fíjese usted una cosa. Empezábamos el reportaje y me decías, ¿cuánto tiempo más vas a tener y tal? Y ya me llevas... Llevamos casi una hora. Siete vueltos. Llevamos casi una hora. Llevamos casi una hora aquí hablando de Vigo y sus cosas, ¿no? Y de este coche del nuevo 2008. Primero, estar contigo es una satisfacción con tu equipo colaborador. Segundo, el coche ayuda mucho. ¿Verdad? Es que apetece. ¿Apetece? Sí, apetece, sí, sí. Si estás aquí conduciéndolo, yo en este coche cogería y saldría directo para Madrid. ¿Así directamente? Así directamente. Bueno, habría que parar a repostar allí. Bueno, para arriba, porque la tecnología requiera. Todavía requiere eso, eso hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno. Yo voy a Madrid en muchos de mis viajes oficiales. Voy en mi coche, que es aquel que está ahí aparcado, que es un DS. Y una parte importantísima lo hacemos en eléctrico. Sí, sí. Una parte importantísima. Como no tiene suficiente radio eléctrico, tenemos que cambiar a veces al motor de combustión. Claro. Pero, por ejemplo, cuando rodamos en Vigo. Yo en Vigo siempre ruedo en 100% eléctrico. Y como es enchufable también. Claro, cuando va al osito ya lo van enchufando, el conductor y ya está. Por ejemplo, mi trabajo normal en un día, ¿no? Si yo llevar este coche que tengo aquí, lo tendríamos cargado de estar en el aparcamiento, en el ayuntamiento. Y haríamos un día entero por Vigo sin necesidad de recarga. Usando el DS, pues podemos andar ciento y pico de kilómetros por Vigo, que es mi recorrido, una mañana. Y por tanto eléctrico 100% recargable. Ciento y pico kilómetros por Vigo, una mañana, alcalde. Sí, sí. Y hay que moverse. Bueno, Vigo es un sitio que demanda mucha actividad, ¿no? Las luces de este año, ¿no? Nos van a sorprender. Absolutamente. Tomar como dato que la Navidad de este año va a ser lo nunca visto. Lo nunca visto. Nunca vimos nada igual en Navidad. ¿Cómo hacemos año tras año? Pero esta vez va a ser muy especial, muy especial. Y este año va a ser una cosa única. Claro, nos salen siempre a alguna ciudad, vamos a ser tan buenos como Vigo. Yo lo agradezco mucho, porque todo el mundo se compara con Vigo en la Navidad. Y después, ¿qué hacemos? Pues el efecto de lo que pasa con este coche medio ambiente. Las luces de Navidad son todas luces LED y el consumo es prácticamente cero. Fíjate, consume más. Un campo de fútbol, 30.000 espectadores pone, durante su uso normal en un mes, el mes de enero, que las luces de Navidad de Vigo durante dos meses. Manda caray. Es que no consumen. No consumen, sí. El consumo de LED, que es un gran avance de la tecnología. Y claro, esto mismo que este coche lleva LED, eso significa menos consumo eléctrico. Por tanto, más capacidad de utilizar la batería, para lo que importa, que es para los kilómetros. Sí. Y en ello estamos. Bueno, pues yo no es que lo quiera echar. La siguiente palabra. Pero tenemos al conductor que nos hizo ahora así tal. Tendría que ir a comer, alcalde. Aún tengo dos cositas que hacer. Yo encantado de seguir aquí, porque ya digo, nos quedan 300 y algo de autonomía y lo pasamos de cine charlando de Vigo. Pero me quedo con lo de las luces, porque encima este reportaje, sabe usted que se va a ver en todos los canales externos de toda España, incluso en Latinoamérica. Y así que invita usted a la gente que venga a Vigo a conocer Vigo. Yo invito a todo el mundo a los que no han venido. Que venga a la ciudad, que venga a Vigo, que conozcan Vigo, cualquier época del año es muy buena. Pero si vienen en Navidad, van a ver algo que no vieron nunca en su vida. Que es la Navidad en Vigo. Y segundo, invito a todo el mundo a que prueben un coche como este 2008. Que lo prueben. Que prueben este coche. Y ya les advierto, si lo probáis, lo vais a comprar. Quedan enganchados. Quedan enganchados. El alcalde se le pasó el hambre hoy y ya no quería comer. No, ya no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.